Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches De cualquier parte del mundo que nos estén viendo Muchísimas gracias por regresar al canal Para ver más contenido de Captain Tsubasa Dream Team Aquí con el compa Nako Ahora sí, por fin Se vino el momento de lanzar Por los Samuráis en mi cuenta principal Que estoy nerviosísimo, nerviosísimo 10 Dream Balls se me vienen Nerviosísimo porque ojalá Ya haya subido primero las últimas lanzadas Que hice en las otras cuentas En las que voy a dar por sorteo, etc Al final de este mes Y pues la verdad que sí me ha puesto Muy nervioso lanzar en mi cuenta Tenía con ansias, ansias, ansias Que quiero lanzar, quiero lanzar, quiero lanzar Nada más que pues sí me hizo muy nervioso Las últimas lanzadas Que acabo de hacer, pero a la vez Tuvo una de las cuentas que sí salió con mucha suerte Así que ojalá Se me venga esa misma suerte a mí Porque el que más quiero Es Matsuyama de todos Así que ojalá Vamos a ir Seis steps completos Este... Y pues ojalá que sí se vengan No se les olvide por favor De dejar sus likes Suscríbanse Dejen sus comentarios No están más activos Al aniversario Tengo que buscarle manera Sí o sí Sí o sí Buscar la manera de grabar más Por el tiempo, etc Ok Usualmente también guardo estos boletos Hasta un poquito más Pero por el momento Nada más pues para Echarle un poquito más de De queso a la torta Como se le dio Más crema a las tortas Voy a lanzar estos tres Que tenemos por lo menos un garantizado A ver si se pone algo Ok Y luego después de ahí Ojalá Que se venga la suerte bien chida En la principal En la de los Samus Vamos, vamos, vamos Vamos, Samurai Vamos Matsuyama más que nada Es lo único que quiero Si se me viene el Hyuga También pues chido Y si no pues Nomás mientras no sean puros Nita Otra vez No sean así Es como se siente casi Como si el Nita Está por secreto Algo aumentado Más de lo que dice ahí En los Rates Porque de la cantidad De veces Que vi ese compa Ya pa' qué A menos que le dé un Rework Pero ya pa' qué Ya pa' qué Ok A ver si Por lo menos En la mía Se viene la suerte También en los boletos Porque ninguna Hasta el momento Ninguna Y luego yo juraba Que escuché Que aunque Pobrecito también El Juanito El Steiner Que si vi que lanzó Y la suerte Que le tocó A él En los 6 steps También me pone nervioso Pero le salió El Matsuyama En los tickets Así que pues Ojalá tenga algo No necesariamente Algo similar Pero ojalá Que si tenga algo De suerte En esos tickets Porfa Que se venga uno Por lo menos Por lo menos Que se venga uno Del Un SC Y si se viene El Matsuyama Aquí para no lanzarlos Se los juro Que este Nita Está aumentado Tanto Que después De haber grabado Después de Esperarme Tanto Después de Por fin Tener oportunidad De grabar O sea Gracias Pero este Nita Me va a atormentar Me va a dar Pesadillas No sé Cuántas veces Lo he visto En la última hora O algo Que he estado grabando La ve los nervios Si son Por favor Matsuyama Porfa Porfa Juego No me des Todos los uniformes De Nita Por favor No seas así Te lo pido Te lo suplico No seas Gachi No seas Gachi Porfa Ok Seis steps Vamos Que solo tengo 860 Dream Balls De las gratuitas Y pues así De rapidito Se me van Y no quiero salir Con solo Puro Nita Porfa Vamos Te pudo Nada Ok Step 2 Porfa Porfa Samurai Porfa Matsuyama Porfa Samurai Porfa Matsuyama Pero que se venga Algo No Porque es que El 6% De repente Ok Pues te dimos Un samurai En los tickets Nakos En los steps No te vamos a dar Ni más Ni más Te vamos a dar En los steps Ya se que Estas diciendo Que el 50% No me va a traer Nada No se Por que estoy Tan negativo Ahorita Porque es mi Principal Y siempre En la 50% Por favor Por favor Ya se Que tu y yo No somos De los mejores Amigos Ya se Pero de vez En cuando Hazme el paro Sonido Bueno Por lo menos Algo Bueno Bueno Tres steps Más Solo Un SSR Hasta el momento Uno Solo En la cuenta Principal Vayan a ver Las otras Lanzadas Vayan a ver Claro En la Príncipe Oh Man Bueno Por la técnica Lo quería Por la técnica Lo quería Por la Matsuya 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 Bueno Ya lo tengo Matsuya 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 Por favor Step 5 Siento que toda la suerte Lo tuve en el último SDF Porque desde entonces Las pocas veces que si he lanzado Casi no me ha salido nada de lo que he querido Me han salido buenos por aquí y por allá Como el Eishisaki que ven que es dupe Este era el step 4 o el step 5 Step 5 Ok letra roja se ve comprometedor Por favor Por favor Por favor Por favor Me han salido nada de lo que he querido Man 30% de un samurái Vamos Matsu por favor es mi última esperanza Aquí step 6 No quise ni a No quise a Nita No quise a Tsubasa Hubiera estado ok con Hyuga O con Matsu Y claro son los que no me salen Ok Se ve prometedor Se ve que tal vez no sea un dupe Pero ya ven Quien sabe Porque como es Ok Dos oportunidades Porfa Matsu Porfa Otra vez Nita Me cae si es otro Nita aquí con ese otro uniforme Ahora si me estoy enojando Ya se que siempre le estoy tratando de decir No se enojen Es solo un juego Y que bla 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 Pero también La cantidad de veces que he visto al Nita Hoy Les digo dentro de una hora O algo que estoy grabando Cuatro videos Es como el Dos cenitas creo que he visto Y ya supe que en la principal No se iba a venir Una de las cuentas Cuatro lancé Solo una Tuvo suerte De que saco Tres de los cuatro Y uno casi sacó El Nita de casi Todos los uniformes Y claro aquí Por fin me sale Ah en los boletos Toma Quería samurai en los boletos Ahí te va Nita Ah quieres Me cae pasino No se siente que el Nita Está aumentado demasiado No creo que tenga el mismo Disque aumento Que los demás Y si no Al menos que el Al menos que el plan Vaya a ser de que Oh pues Para que todos tengan escudo Y bond en su banca Todos Y luego el problema Que tengo aquí Con este No con este Takeshi Bueno también con el Porque es D-Buff ¿Verdad? No Pero tiene esto Que si me gusta Creo Ok Me gusta eso Ok Bueno Supongo De todas maneras Me va a quejar Me va a quejar Cómo hubiera Cómo hubiera servido El manzullamador Miren Estaba listo Para reemplazar A este Estaba listo O sea Tengo buen equipo Yo sé Pero el único Arquero que tengo Que es bueno Es Genso Y pues el Genso Ya casi todo el mundo La anota No tengo el Sino No me salió Quería el Ribaul Tampoco me salió Hice el Matsuyama Tampoco me salió Pero bueno Ya que ¿Verdad? Pero que molestia Solo Especialmente te digo Porque vi escenita Como un millón de veces Pero sabes que Si tengo manera Del malo Nada más que no tengo Para el malo Con pared Y sin pared Necesito Necesito un Misaki No tengo uno bueno Por usar Bueno por ahorita Por lo menos Por el momento Pero bueno Tanta emoción Que tenía por lanzar Ahora estoy lleno De tristeza Y ya es el último Video del día Todavía me falta Grabar más cosas Pero bueno No puede ser ya Como les he dicho En mis otros videos Ya hay cosas más importantes Porque preocuparse Y enojarse Y molestarse Y que bla 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 Si estoy un poquito molesto Es el principio del aniversario Nada más que es el hecho De que tal vez Solo hubiera sido Mi propia cuenta En la que lancé Y no hubiera visto Y que me hubiera salido Nita Solamente me hubiera enojado También Si Pero no como ahorita Que te digo Me cae para si no Vi como casi Un total de docenitas Me cae Mínimo 10 Seguro Pero bueno Así está el asunto Ojalá que la siguiente Ruleta se venga Más suerte Porque esto No me agradó Tanto Tanto Que digamos Ok Como siempre Cuídense Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por todo Hay que practicar Ser buena gente Hay que ser respetuosos Hay que ser responsables Demostrar Compasión y empatía Cuando se pueda Ok Cuídense ustedes mismos Con mucho amor Y con mucha paz Al siguiente video B-Y-S-B-O-P-L-A 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 B-Y-S-B-A-P-L-A B-Y-S-B-O-P-L-A